Amazon mi fortuna, para tener un nido, quiero vivir contigo, hacerte muchos hijos. Nosotros empezamos en 1990 porque nosotros nos juntamos en el Mundial de Italia en 1990 y a partir de ahí empezamos, eso nos marcó el C Mundial, ahí nos conocimos con el batero, él iba en skate, yo en bicicleta, éramos más adolescentes. Cuando pasamos del 90 al 2000 hubo un cambio, cada 10 años, hoy puedo decir esto, que cada 10 años vimos cambios en el público. Después empezaron a estar los hermanos de los que venían antes, porque los que venían antes se habían ido a cambiar a Capital, a La Plata, no sé, otro se embarcó y se fue allá a San Antonio Este, no lo vimos más, otro se fue a Ingeniero Jacobazzi, no sabemos nunca más qué pasó. El Facebook nos ha ayudado, el Instagram, ver caras, decir, ¡Este era él! Bueno, buenísimo. ¡Mamá, no hay nada para cocinar! ¡Mamá, me duele la panza! ¡Mamá, hay ropa por lavar! ¡Mamá, también para planchar! ¡Vaca tres! ¡Vaca tres! ¡Vaca tres! ¡Vaca tres! Y después, en los últimos 10 años, en estos del 2010 para acá, a los hijos. Entonces, yo he visto bebés a lo loco, yo he estado disfrazado de ropas así, tipo como eclesiástica, de cura, y tengo fotos con pibes que parezco San Cayetano, tengo fotos con pibes que parezco que fueras San Antonio de Padua. Este parate, y más a los artistas, nos ha dejado como diciendo, ¿qué pasó? Bueno, hay que meterse para adentro, hay que reinventarse, hay que buscar la manera, hemos tocado temas cada uno en su casa. También nos sirve para comunicarnos con un montón de gente que antes no lo sabíamos. Entonces nos amigamos con la tecnología. Y a veces me quedo helado con gente que dice, vivo en Italia, Víctor, quiero mandar saludos a la banda. Yo viví en Bahía Blanca del 90 al 95. Dentro de lo que es una banda, a través de tantos años, hay historias de amor. O sea, si vos haces una línea de tiempo, decís que de acá a acá hubo gente que se enamoró y tuvo hijos hoy en día. Ahora esos hijos están en esta generación de acá, en estas épocas de ahora, y nos van a ver. Entonces a veces un recital nuestro son gente que son momias ya, llameos grandes del rock, que todavía se ponen una campera de cuero. Vos decís, vamos, pero que no sé si va al almacén o a lo del chino, a comprar con la campera. No sabés, pero sí andan ahí. Están todos, que es hermoso ver eso. ¡Rapetri! ¡Campiccini! ¡Cuando toques el nervio! ¡Vamos a comer unos girasoles! ¡Vamos a ir a alentar el cerebro! ¡Rapetri! ¡Campiccini!